¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien Y en esta ocasión les traigo un video super sencillo para modear coche a coche Los únicos requisitos es que debemos tener nuestro RC bandito Y un coche original donde tengamos algunas modificaciones que queramos pasarle a otro coche Puede ser alguna pintura o algo así En esta ocasión lo voy a hacer con un coche, con un Formula 1 Únicamente para pasarle las ruedas a otro coche, este puede ser cualquiera Debemos tener de preferencia puntería libre porque vamos a necesitar unirnos a alguna persona de puntería diferente Debemos también ponernos la reaparición en algún garaje Que tengamos de preferencia también cerca de nuestro taller de arena Y ya teniendo esto nos podemos acercar a nuestro RC bandito Vamos a abrir el menú de las modificaciones Y cuando estemos en el menú de modificaciones desconectamos internet Lo volvemos a conectar en el mismo momento, no hay que esperar nada Este truco funciona tanto en Play como en Xbox, no hay ningún problema Nos vamos a dar a la historia De la historia podemos entrar a una sesión por invitación Esto es de preferencia, puede ser pública sin ningún problema Una vez que aparezcamos regresamos a nuestro taller de la arena Y nos vamos a subir al coche donde tenemos las modificaciones Que queremos pasarle a otros coches Podemos irlo haciendo con infinidad de coches, no hay ningún problema Me subo al Formula 1 donde le voy a pasar las ruedas Le hago una modificación de preferencia, la que sea puede ser la más barata Y aquí voy a dar en vender, voy a seleccionar la opción de vender No voy a perder el coche, no pasa nada Y voy a aceptar todas las alertas y lo voy a vender Se me va a poner la pantalla en color negro Y aquí voy a buscar a una persona que tenga puntería diferente a la mía Me voy a unir, voy a aceptar la primera alerta Rechazo la segunda Repito, aceptamos la primera Rechazo la segunda Y listo, ya te puedes bajar del coche Ahora vamos a ir al coche que queremos que se le pasen las modificaciones En este caso tenía yo un LG solo para mostrarles el método que es muy sencillo Estoy en el LG, lo saco de la arena acelerando todo normal Y cuando salga yo de la arena se va a hacer la magia Se le pasa la pintura, en este caso la pintura es una pintura común Porque es la pintura del Formula 1 Y se le pasan las ruedas Como pueden ver el LG ya tiene ruedas de Formula 1 Me bajo del coche y el coche va a desaparecer Esto es normal, es que el truco nos está saliendo bien Vamos a regresar a nuestro taller de la arena Entramos al taller de la arena Nos damos cuenta que el coche original, el vehículo original Ahí sigue, ahí sigue el Formula 1 intacto Y el LG está adentro con la rueda de Formula 1 Y si tuviera yo una pintura modeada en mi Formula 1 También se le pasaría ya lo que se le vaya a pasar al otro coche Depende de las modificaciones que tengamos en el coche original En el coche modeado Aquí únicamente le hago cualquier modificación para que se guarde Y listo, de esta manera ya tengo el coche con Con las modificaciones del original En este caso solamente son las llantas Y listo, es muy sencillo Solo, es únicamente con los taller de la arena Y bueno amigos, hasta aquí este video Espero que les haya gustado Espero que les sirva Dejen su like si les gustó Y nos vemos hasta la próxima Adiós Ok, bye bye